En medio de las familias, para aquellas personas que en visión dorada y en la voz de la dorada nos están acompañando en este momento. Igualmente el Munaín es denominado al Movimiento Navideño Infantil, en el cual tratamos de trabajar acerca del misterio y del espíritu de la Navidad con los niños, con las niñas, con jóvenes, hombres y mujeres que desean celebrar con nosotros y participar en los diferentes acontecimientos y eventos. Bueno, normalmente nos encargamos primero de que las personas sepan lo que están celebrando y de aquello que van a participar. Tratamos de que el nacimiento del Señor Jesús, nuestro Salvador, quede pues en el corazón y en la conciencia de las personas. Y tratamos de acompañar todas estas realidades con eventos culturales, con eventos artísticos, con eventos cívicos, con eventos ecológicos, con eventos deportivos. Pues tratando de trabajar muy bien con los niños y los jóvenes para que puedan entregarse no solo a una realidad de pronto teológica o religiosa, sino también a una realidad cultural y humana. Desde el Evangelio, el Señor Jesús manifiesta el camino. Él siempre permitió la cercanía de los niños y siempre les bendecía. Los niños, aquellos que manejan la pedagogía, saben que ellos son como esponjas. Ellos captan muy fácil los misterios de Dios y los misterios de la vida si nosotros sabemos tenerlos presentes y si sabemos ofrecerle de acuerdo a las edades y de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Normalmente no me he cansado de decirle a las familias. Al niño hay que pedirle como niño, al joven hay que pedirle como joven y al adulto como adulto. Entonces, los niños tienen mucho para dar, empezando por su amor, por su pureza, empezando por sus principios y valores que deben ser muy integrados y deben ser muy fortalecidos, tanto en la familia como en la parroquia y en todos los centros donde ellos puedan participar. Con Villa Esperanza, Alfonso López, La Fortuna, La Primavera y todos aquellos que pertenecen a nuestra parroquia a vincularse a la catequesis y a la celebración del monaín todos los días a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos, Dios les guarde y Dios les pague.